La Cámara Corporal de un Oficial del Condado de Volusha, en Florida, el cual muestra cuando este le dispara a un inmigrante que presuntamente no quería cooperar mientras atendía un caso de violencia doméstica el pasado viernes. El policía habría llegado hasta el lugar para confrontar a Emmanuel Alquisiras, acusado de golpear a su pareja, Elianet Escobar, ambos de origen mexicano, y quien negó ser la persona que estaban buscando. La mujer le entregó su teléfono al oficial para que hablara con otra persona, que le explicaría la situación ya que esta no hablaba inglés. Alquisiras, de 29 años, le pide al policía que se retire. Pero es ahí cuando, en español, la mujer confiesa que su pareja la ha maltratado. Y este enfadado la comienza a agredir frente al uniformado. El policía le dispara con una pistola paralizante al hombre para que se aleje de la víctima. Pero este se torna agresivo e intenta desafiar al oficial. Tranquilízate. Tranquilízate lo que diga. Tratando de quitarle la pistola. Y aunque se le pide que coopere, el hombre hace caso omiso. Y el oficial se ve obligado a dispararle en frente de su familia. Y un amigo que le reclama que por qué lo hizo. El oficial dice que no era su intención hacerle daño. Mientras que al fondo del video se escucha el llanto de un niño. La oficina del alguacil del condado de Bulusha está investigando este caso. Y en entrevista telefónica con este medio aseguraron que respaldan la acción de su oficial. Ya que el agresor se rehusó a cooperar. Tamara Mino, Mundo Hispánico. El hijo de Ivánico. ¡Atiúz. Y en elección e improvisacion. ¡Adiós! ¿Quiénes? El aviso.